bueno pues voy a mandar ahora unas falsetas de soleá y toque de soleá no es difícil el que yo mando en mi canal de youtube ponéis toque de soleá de manuel fernández crepo y os sale luego ya las falsetas me las pedí las partituras como por ejemplo el caso de esta un saludo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Así que aquí me tenéis 672-1929-22 Para hacer las consultas y los pedidos Ha sido un placer